Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el ítalo-australiano Oscar Piastri, porque como sabemos Oscar Piastri es nombrado como piloto reserva del equipo Alpine de cara a la temporada 2022 Fórmula 1 y bueno, como sabemos este piloto australiano, miembro de la academia del equipo Galo Alpine, hereda el puesto que hasta ahora tenía el chino Wanjusou que como sabemos se irá al equipo Alfa Romeo ya que debutará como piloto oficial del conjunto ítalo-suizo de cara al año siguiente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno Alpine reacciona a la marcha de su actual piloto probador, o sea el chino Wanjusou promocionando a Oscar Piastri quien es piloto de su academia el rol de piloto reserva del equipo Alpine F1 de cara a la temporada 2022 Fórmula 1 y bueno, Piastri piloto ítalo-australiano de 21 años fue campeón de la categoría Fórmula Renault en el año 1019 de la FIA Fórmula 3 la que anteriormente era la GP3 en 2020 y es el actual líder de la Fórmula 2 con cierta solvencia falta de dos eventos para que termine la presente temporada de hecho, es líder por delante del chino Wanjusou lo que levantó sus picacias entre una parte de los fanáticos que consideran que tal vez Oscar ya merecía un asiento de titular en la Fórmula 1 bueno, bueno, como sabemos Alpine dice que Piastri recibirá un extenso programa de pruebas de cara a la temporada 2022 para continuar con su preparación y entrenamiento en su camino hacia la Fórmula 1 no limitándose a ser reserva a la espera de que uno de los titulares sufra algún cambio de percance bueno, esto es lo que dijo Loren Rossi quien es el actual CEO de la marca Alpine cuyas declaraciones son estas el talento natural de Oscar es evidente por lo que estamos muy orgullosos y nos sentimos privilegiados de tenerlo como parte de nuestro equipo y como nuestro piloto de reserva a partir del próximo año Oscar no solo tiene habilidades en la pista como se demostró en los últimos años en las categorías junior sino también la madurez y la compostura que lo hacen realmente destacan del resto bueno, y esto fue con lo que finalizó el CEO de la escudería con cuartel general domiciliado en Enstone En Enstone ha sido un activo real para el equipo ya que ha ayudado al simulador y al programa de pruebas y estoy seguro de que continuará haciéndolo en su nuevo cargo el siguiente paso será asistir constantemente a los grandes premios para integrarse completamente con el equipo de carreras aprender lo que se espera un piloto de Fórmula 1 y estar listo para cuando se presente la oportunidad además esperamos contar con el aporte y la experiencia de Oscar para impulsar al equipo el próximo año la graduación de Oscar destaca el éxito de nuestra Academia Alpine y subraya su fortaleza como uno de los mejores programas para conductores jóvenes en el deporte del motor esperamos ver que nuestros jóvenes talentos continúen floreciendo a lo largo de los años venideros bueno, esto es lo que dijo el protagonista de este artículo noticioso, o sea, Oscar Piastri estoy muy emocionado de unirme al Alpine F1 Team como piloto de reserva espero estar mucho más involucrado con el equipo y contribuir al éxito esperado la próxima temporada el puesto de piloto de reserva es el siguiente paso hacia mi objetivo de tener un asiento titular en 2023 lo cual es muy emocionante bueno, y con esto finalizó el piloto italo-australiano me he probado a mí mismo las Fórmulas Junior durante los últimos años y siento que estoy listo para la Fórmula 1 ahora junto con las experiencias en la pista los fines de semana de carrera crearemos un programa de prueba sustancial para seguir desarrollándome y estar aún más preparado para un asiento de carrera estoy muy agradecido con Alpine por su apoyo hemos disfrutado de dos temporadas muy exitosas juntos en la Academia y estoy agradecido por la fe que han depositado en mí para este próximo paso con miras a un futuro más grande y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao